En el año 2003 se realizan en este campo ensayos de fertilización con la firma Nidera, con fertilizantes Pampero. Mi nombre es Gastón Huarte, soy ingeniero agrónomo, asesor de un acopio que tiene 6 puntos de acopio en el suelo de Santa Fe. Ahora estamos llegando a un ensayo de fertilización que está en la Nidera. Siempre que me han propuesto hacer algún ensayo lo he hecho. Primero porque para mí es ver también de cerca los resultados que se van obteniendo y me sirve la información. Y voy recopilando datos en que uno se va equivocando y en que uno puede ir mejorando. Hace 10 años que estamos vinculados a la empresa de Carlos. Es propietario, eso da algunas ventajas en cuanto a los aspectos productivos. Por un lado tiene más margen económico, pero por otro lado hay otro compromiso con el valor suelo. Se están haciendo ensayos de validación de resultados, donde se tienen en cuenta aspectos de macronutrientes, micronutrientes, los aspectos microbiológicos como recuentos bacterianos y los cationes. Hoy la mayoría de los productores tienen un asesoramiento. Indudablemente falta mucho camino por recorrer en cuanto a mejorar sobre todo aquellas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud del productor y del operario. La labor del ingeniero agrónomo resulta indispensable para hacer más eficientes todos esos procesos buscando no solo mejoras en el manejo en sí, buscando en las buenas prácticas agrícolas, sino también en la eficiencia económica que uno terminaría buscando como resultante final. No terminaba, terminaba, terminaba una forma de decir, mañana continuamos, pero al menos lo que sí no nos podemos dejar por un medio trigo. Ya terminaste acá el lote de la 25 soja. Nosotros finalizamos la jornada y mañana continuaremos otra vez con la tarea rural. Así es. Gracias. 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 Gracias.